Pero de cultura no tenemos nada. Ahora, la burguesía tradicional, que tenía una cultura de Perú, tampoco le interesa mucho esto. Se está desarrollando en el Perú de una forma un poco arcaica y un poco también... Espontánea también. Hay todo, hay todo. No se puede, no hay una nación. Estamos construyendo una nueva nación. Pero hablando, por ejemplo, de música, de arte, yo he notado la última vez que he ido, que el folclore, el huay, ya no tienen vergüenza de los peruanos. Eso ya creo que se superó. Ya no cantan, ya no cantan. ¿Cómo que cantan? Ya no, ya no. Yo cuando he ido a Lima he visto muchos grupos folclóricos bailando, al menos bailando, huaylas, sobre todo huaylas y artistas grandes. Para los turistas. Para los turistas no, para los peruanos no. ¡Ay! Ya amaré. El hombre más popular de París, el que hacía el Jornal de Voyage, es Jean-Marie Drô. Que hizo el diario de mis viajes en América Latina y en Estados Unidos y aquí en París. hizo el Montparnasse de los años 20 y hizo el reportaje a Jacometti, a Picasso, a André Marron, a todos estos hombres culturalmente es un hombre valioso, importante para para América Latina y para todo el mundo. Bienvenido el abrazo, el reencuentro esta vez, la maison de las culturas del mundo. Bienvenido. Yo me he venido aquí. Yo me he venido aquí. porque yo estoy... acéstate la, acéstate la... Bienjamín 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 Y déva la mala ¿Vos acompaño? ¿Vos van bien? A ver Alberto quería hacer toda una pregunta